Vamos a empezar esta charla. Es realmente, el título parece como un poco esotérico, un poco de repente como hasta fumado, pero no. Es algo que manejamos en el día a día. Es algo que como parte de sysadmin, devops, creo que es muy importante que entendamos y que podamos tener estas charlas con otros equipos, ¿no? Como equipos de desarrollo. Como ya decía un poquito acerca de mí, soy cloud senior engineer en KLM. Mi carrera se ha enfocado muchísimo en la parte de research and development. Tengo una maestría en ciencias de la computación. Realmente es algo que me gusta mucho hablar del tema. No por la parte de la maestría, sino por la parte de los temas que se platican. Y todos son temas que sean complicados. Creo que ahorita ya son temas que en el día a día ya son temas muy generales, ¿no? De conocimiento muy generales. Hablar de algoritmos, hablar de complejidades, hablar de diferentes estilos de arquitecturas, de software, arquitecturas de nube. Y bueno, aparte de eso, me encanta mucho la música. Soy muy, 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 muy experiente, admirador de bastantes generos de música. Y sobre todo eso es el caso. Esta es la agenda que vamos a ver hoy. Una breve introducción de qué significa espacio-tiempo. Vamos a indagar un poco en la complejidad del tiempo, la complejidad del espacio. Vamos a tratar de hacer un match entre la infraestructura y la confiabilidad. Los goals para esta sesión es que al final de esta sesión me gustaría que entendíamos un poco qué es esto de espacio-tiempo en los algoritmos. Cómo es que aplica. Identificar cómo el espacio y el tiempo impacta en la infraestructura y sobre todo en el budget que tenemos para estos recursos. Y tener un mejor entendimiento, ¿no? Sobre las decisiones tecnológicas que tomamos en el día a día con base en el espacio-tiempo. Esta parte de la plática es como siempre una frase de alguien muy importante, Charles Lavash, que comentaba que tan pronto existe un motor analítico necesariamente guiará el curso futuro de la ciencia. Y lo hemos estado viendo casi como 30, 40 años, ¿no? Siempre que se busca algún resultado con su ayuda surge la pregunta, mediante qué proceso de cálculo puede la máquina llegar a los resultados en el menor tiempo posible. Y es lo que hemos estado empujando, creo, año con año. Esta industria empuje cada vez procesadores más potentes, más núcleos, más memoria para hacer cosas que signifiquen un progreso de humanidad. En este caso, no voy a ir tan a detalle, pero hablemos un poco de qué es un algoritmo, ¿no? Nosotros tratamos siempre de maneras eficientes resolver nuestras tareas en el día a día, ¿no? Siempre se predomina esta parte del proceso detrás de la innovación y la tecnología para hacer nuestras vidas más sencillas y proveer formas de resolver problemas más eficientes. Un algoritmo simplemente, si lo vemos de una manera muy cruda, es una entrada, un proceso que va a estar analizando y transformando esta entrada. Puede que exista una iteración sobre este proceso y al final vamos a tener una salida. Si ya lo podemos ir desvilosando un poquito, siempre tratamos de que nuestros algoritmos sean eficientes, sean rápidos. Entonces, podemos verlo como una sucesión de pasos a lograr para ciertas tareas, ¿no? Determinadas tareas. Por ejemplo, el paso uno, pues es recibir la entrada, que es dos variables. Vamos a crear la variable A, la variable B. Vamos a almacenar estas variables que son nuestras entradas. Vamos a crear una variable llamada suma. Vamos a sumar A con B y el resultado se va a estar imprimiendo en la pantalla y eso es el final. Si se fijan, un algoritmo es una serie de pasos para obtener un resultado a través de, puede ser una entrada o finalmente puede que no haya entradas, ¿no?, de datos. Pero lo que nos interesa a nosotros es los algoritmos que tienen una entrada de datos, ¿no? Entonces, los requerimientos para ir un poco más profundo es, vamos a respirar, vamos a entender, bueno, cómo es que impacta en nuestros algoritmos la complejidad de espacio-tiempo y cómo el performance de nuestras aplicaciones también se ve afectado, sobre todo la infraestructura, que es a lo que nos dedicamos a los que estamos aquí presentes, ¿no? Hablamos un poco de qué es la complejidad en el tiempo. En simples palabras, es qué tanto tiempo se va a tardar un algoritmo de ejecutar una serie de instrucciones. Y a veces puede ir desde lo más eficiente como un algoritmo, en este caso constante, que es o a la 1, puede ir subiendo de complejidad con un logarítmico, un lineal, un log n, un cuadrado y así sucesivamente. Recordemos que esta complejidad va a estar atado a cuál es la cantidad de datos que vamos a introducir y la serie de pasos para poder resolver este problema. Donde, bueno, en los ejes están las operaciones en CPU que vamos a estar impactando a nuestros equipos y la cantidad de datos a procesar. Me dijeron que no pusiera, bueno, me han dicho que no ponga fórmulas o cosas raras, pero pues bueno, esperamos que, digo, y esto creo que es algo que todos vimos en, al menos tal vez en la preparatoria o en la universidad y vamos a analizar el algoritmo de fuerza bruta, ¿no? En este caso, pues fuerza bruta se usa para problemas no triviales. Es donde, pues bueno, la misma naturaleza de la fuerza bruta es estar viendo input por input, ítem por ítem, buscando la solución y siempre es, bueno, me dijeron a menos en la preparatoria. Con dos force y un if puedes conquistar al mundo. Y sí, al principio funcionaba, ¿no? Pero cuando empezamos a ver cantidades de datos impresionantes, y no sé si a ustedes les pasó que el profesor decía, ahora prueba con este arreglo, prueba con este input, y pues tronaba, ¿no? El programa se tardaba más de lo que debía, no era eficiente, porque normalmente puede llevar esta complejidad de 2 a la n, donde n es la cantidad de objetos, a un caso muy fuerte donde es n cuadrado. Tener que repasar un arreglo bidimensional en todos sus objetos. Entonces, esto ya no se vuelve eficiente. ¿Por qué? Si vemos esta tabla, nos indica que, bueno, para cuando la complejidad de nuestro algoritmo es n, podemos esperar, no importando la entrada, que es la columna de las ns, que todo se resuelve en menos de un segundo. ¿Por qué? Porque es constante. Pero conforme vamos viendo que la complejidad de nuestro algoritmo aumenta, o los pasos para procesar este input aumenta, vamos viendo que, por ejemplo, para un n cuadrada, que es un algoritmo de fuerza bruta, para 100,000 objetos, estamos hablando de un procesamiento de 3 horas, para un millón de objetos, 12 días. Y así consecutivamente, entre más pasos, o sea, esto era un 4, bueno, 2 4s unif. Esto podríamos verlo como 3 4s unif. Y así consecutivamente vamos aumentando la complejidad. Entonces, llega un punto donde esperar una respuesta en 18 minutos actualmente ya es algo inconcebible, a menos de que sean otro tipo de procesos en paralelo, ¿no? Tal vez, pero aún así, darle a un usuario una respuesta en 18 minutos se vuelve inconcebible. Hablemos un poco ahora sobre la complejidad del espacio. Normalmente y llanamente, la complejidad del espacio es la cantidad de memoria consumida por nuestros algoritmos o nuestros programas. Está compuesta de dos diferentes espacios. El espacio auxiliar, que normalmente es donde se... el espacio necesario para cargar el mismo programa, los mismos procesos, los mismos servicios. Y el espacio de la entrada de los datos, porque los datos, recuerden, no son constantes, son variables. Nuestros procesos normalmente están consumiendo estos datos de manera variable. Y no podemos predecir eso. Bueno, hay precompilados, sí, pero todavía no se puede al momento producir los inputs y tener un output ya esperado, ¿no? Ahora vamos a poner un ejemplo. Me gusta mucho este ejemplo por la comida. Nuestro challenge es tratar de encontrar la forma óptima de cocinar la cena del día de hoy, ¿no? Y tenemos, queremos cocinar nuestra cena. Tenemos nuestra cena que va a ser un ramen para una sola persona, donde si se fijan, nuestra canasta es la RAM de la computadora. El input o la data que vamos a estar recibiendo en nuestro algoritmo es el ramen, o bueno, el noodle, para no decir marcas. Y nuestro algoritmo en este caso va a ser microondas, ¿no? Entonces, para poder cocinar la cena para una sola persona, necesitamos tres minutos en promedio para calentar esta sopita. Supongamos que vienen varios amigos a la casa y son cinco, y pues tenemos que preparar la cena para todos. Entonces, hay que multiplicar esos tres minutos por los cinco ramens. Entonces, ya estamos teniendo que nuestro algoritmo puede procesar cinco ramens en quince minutos. Entonces, ahí imagínense si queremos escalar nuestra fiesta a cincuenta personas y todos tienen hambre, pues definitivamente va a ser algo muy caótico. Lo han vivido todos en la oficina, bueno, los que siguen yendo a la oficina, esperar la cosa para poder decir, ya puedo calentar mi comida y mejor te regresas un rato a chambear. O sea, este algoritmo en general para un input muy grande no es muy eficiente. Ahora veamos, supongamos que vamos a cambiar de impulso y de algoritmo. Al principio teníamos esta entrada, ¿no? Para cinco ramens, quince minutos. Supongamos que cambiamos de algoritmo completamente porque nos dimos cuenta que esto no es eficiente y ahora compramos una olla grande para cocinar. Y queremos hacer un estofado de res para una sola persona y pues sabemos, necesitamos res, una papa y una zanahoria, ¿no? En promedio, y esto es en promedio porque el algoritmo así se comporta, va a tardar cincuenta minutos, no importando qué le metamos. En este caso, si queremos hacer un estofado para cinco personas, pues también nos vamos a tardar cincuenta minutos, ¿por qué? Por el tiempo de cocción de la carne, etcétera. Si se fijan las características de los algoritmos, conforme la entrada, puede llegar a cambiar. Ahora, recordemos que esto es espacio. No podemos, también nuestro algoritmo tiene limitantes. Bueno, más bien nuestros procesos tienen limitantes en el aspecto de que estamos limitados a lo que le quepa a la canasta. No podemos cocinar más para cinco personas. ¿Por qué? Porque la canasta ya no le va a caber tanta carne, tantas zanahorias y tantas papas. ¿Qué es lo que podremos hacer? Pues como hacen los procesos. Libero la memoria, paso todo lo que se está procesando y voy por más, pero estamos en constante dependencia de que nuestro algoritmo se va a tardar cincuenta minutos. Y tenemos que esperar los cincuenta minutos para procesar otros cinco estofados. Entonces, si se fijan, empieza a haber aquí esta relación entre cómo encontramos un balance entre el espacio y el tiempo para obtener respuestas óptimas para nuestros servicios. Ahora, ya que encontramos las limitantes, y eso es algo que me gusta mucho hacer en los proyectos en los que he estado. Primero tienes que encontrar las limitantes de tu sistema, ya sea con pruebas de estrés, pruebas de carga. Estas limitantes, de ahí empezamos a empujar cómo podemos mejorar la solución. Y muchas veces, como SREs, DevOps, CsAdmin, decimos, pues, métete más RAM, métete más CPU, la instancia más grande. Y a veces esa no es la respuesta. A veces es un poco cuestionarnos como equipo el qué estamos tratando de meter en esta cajita negra, ¿no? ¿Qué es este algoritmo? ¿De qué se trata? ¿Qué queremos procesar? ¿Imágenes, video, un CSV? ¿Qué es lo que hay? Entonces, estas pláticas son muy interesantes cuando se tienen con el equipo de desarrollo porque de repente ellos dicen, yo necesito una instancia con un giga de RAM y cuatro cores. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Digo, la idea no es cuestionar de una manera, saben, retadora. Sino es, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Sobre todo porque esto es boche. Y si podemos ahorrar, no sé, e invertirlo en otra cosa, sería mucho mejor. Volviendo un poquito al ejemplo anterior, teníamos que para cocinar cinco ramens, nos tardamos 15 minutos, ¿no? Vamos a suponer que cambiamos, no de algoritmo, pero sí de una estructura de datos diferentes. Y vamos, no soy muy partidado de las cenas congeladas, pero este ejemplo es con cenas congeladas. La cena congelada tiene carne, papas y zanahoria, ¿no? Entonces, digamos, ahora sí podemos cocinar tres, una cena de tres en 18 minutos y no en 50. Entonces, a veces, no nada más es cambiar el algoritmo. Puede ser, oye, pero tal vez tu estructura de datos que estás enviando al algoritmo no es la adecuada. Tal vez podríamos optimizar y enviar más datos de diferente manera. Usar otro tipo de estructuras, usar otro tipo de formas de representar los datos para poder hacer más óptimo el algoritmo. Entonces, a veces esas prácticas son muy interesantes porque, pues, bueno, de entrada nosotros sabemos cuál es el input y el output dentro de la red, pero también podemos ver de maneras eficientes cómo los servicios pueden cachar estos datos y de alguna manera procesarlos de una mejor manera, o de una manera más eficiente, perdón. Si lo ponemos en una gráfica, pues hay que tomar en cuenta que, supongamos en cuanto a espacio y la cantidad de comidas que podemos preparar, cambiar la estructura de datos nos trajo un mayor beneficio, ¿no? En cuanto al noodle. Pero, pues, también tenemos que hacer este balance en alguna manera, ¿no? Hablemos un poco de infraestructura y reliability. Y esto es un fact. 47% de nuestros usuarios esperan que los sitios o los servicios no tarden más de 2 segundos en cargar, sino los usuarios se van. Los usuarios pierden muy rápido su paciencia. Y para eso tenemos infraestructura, ¿no? Para decir, ¿cuál infraestructura es la que vamos a detallar? EC2s, ECS, Lambdas, ¿qué, no? De repente hasta es un poco abrumador la cantidad de servicios que se tienen en la nube. Recordemos que, por ejemplo, las instancias de EC2 tenemos diferentes sabores, pero ¿cuándo sí podemos usar una instancia EC2? Cuando tenemos una cantidad de datos muy grande, cuando el runtime o los periodos de procesamiento son muy largos, pensemos en un proceso que se tarda mucho tiempo con una cantidad de datos impresionante. Cuando tratamos de manejar complejidades grandes, algoritmos con una complejidad grande, y cuando, por ejemplo, impactamos drásticamente el procesamiento de tiempo con cada tipo de instancia, ¿no? Si sabemos que vamos a hacer un crecimiento vertical, probablemente una EC2 pueda beneficiarnos. ¿Por qué? Pues porque tiene mayores características, mayores funcionalidades. ¿Cuándo tal vez no podríamos usar una EC2? Cuando el escalamiento es, o desde un punto de vista, ¿no? Cuando el escalamiento es necesario y de repente el escalar una instancia vertical no es tan fácil, puede llegar a ser doloroso. ¿Por qué? Porque tienes que matar todas las instancias. No es como un escalamiento horizontal, ¿no? En este caso, toma tiempo escalar este tipo de instancias. Incluso un escalamiento horizontal con EC2, máquinas virtuales, de repente toma tiempo. No es tan rápido como otro tipo de servicios. Y sobre todo es que tú tienes que manejar cómo provisionas todos estos recursos y servicios. Puedes usar herramientas como Terraform, CloudFormation, pero aún así tú tienes que manejar esto y no hay un tercero gestionándolo. Por otro lado, tenemos las Dambdas, ¿no? Que tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo, solo pueden estar ejecutándose 15 minutos y después ya se tiene que morir el proceso. Entonces, si tenemos procesos arriba de 15 minutos, pues definitivamente tal vez no es una opción, ¿no? Y tenemos también las limitantes de 10 gigas de memoria, 6 vCPUs, ¿cuándo sí usar una Dambda? O, bueno, esto es como parte de lo que yo veo. Es cuando manejamos decentes o una cantidad decente de datos, pero está limitado, ¿no? También a que dentro de la misma Dambda podamos o estar almacenando este tipo de datos o cuál va a ser el procesamiento, ¿no? Cuando manejamos runtimes pequeños, menor a 15 minutos, cuando manejamos una complejidad muy baja o mediana, yo sí recomendaría usar Dambdas, pero hay que estar aware de los recursos y el budget, porque esto se puede disparar muy rápido si no lo controlamos. Esto escala rapidísimo. Creo que para poder gestionar esto, pues es sin gestión por parte del usuario, solo se crea el servicio y puede escalar conforme a los parámetros que tú ya pongas y ahí tú no tienes que meter ningún tipo de configuración extra, ¿no? No necesitamos manejar los recursos, como les decía, simplemente se crea el servicio. El API Gateway es parte de cómo poder exponer este servicio, ¿no? En el diagrama puse un API Gateway para exponerla a la Lambda. También la Lambda puede exponerse directamente con una URL. Pero al final de cuentas, si pusiéramos esto enfrente de un API Gateway para validar ciertas cosas del request, también el timeout es de 29 segundos. Entonces, también no llega a ser muy óptimo en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, sí, estamos usando dentro de la Lambda dependencias como pandas o cosas así que de repente empiezan a aumentar el grosso de nuestro programa, pues vamos a estar viéndonos limitados en la cantidad de datos que podemos almacenar dentro de la Lambda. Este es un pequeño gráfico muy interesante donde vemos el tiempo de ejecución sobre una Lambda. sobre, por ejemplo, el tiempo de ejecución y los costos que estamos observando. Hay, por ejemplo, casi me lo veo. Ah, ahí está, súper bien. La cantidad de recursos que necesita la Lambda. Por ejemplo, hablamos de RAM. Y la cantidad de segundos que se necesita para hacer este procesamiento. Entonces, vemos obviamente que entre más RAM le metemos, mayor es el tiempo de procesamiento. Pero podemos ahí encontrar una relación entre lo que nos está costando una Lambda contra la cantidad de recursos que le estamos asignando. Y podemos tal vez hacer algunos valores, algunas pruebas con alguna prueba de estrés, alguna prueba de carga. Es decir, es que si conviene o no conviene esta parte. Y finalmente con Fargate, ¿no? Estamos hablando de que Fargate puede manejar cantidades grandes de datos, periodos largos, tiempos de runtime, manejar una complejidad de mediana a grande, escala bastante rápido, muy parecido a una Lambda. Los recursos a veces pueden ser self-managed en los CCS y EKS. Y hay que también tratar de evitar constraints de timeouts porque, pues, bueno, si usamos CCS o EKS, tendremos que buscar health checks, ¿no? En ese aspecto para estar seguros que nuestros servicios sigan up and running. Contenización, eso creo que es algo muy bueno si se opta por ese tipo de recursos o servicios. Puedes contenizar y tratar de deployar esto en diferentes tecnologías, ¿no? Para ver resultados, comparar resultados. Esta es una gráfica muy interesante sobre cómo escala una Lambda. Si se fijan, la Lambda es esta línea que está aquí punteada con respecto a Fargate o EKS, que realmente también dices, bueno, wow, la Lambda es lo ideal, ¿no? Pues, no forzosamente. Aquí esta gráfica es sobre una Lambda. El average time de los requests es 38.6 requests por segundo. Y esto es hablando por todo un mes. Entonces, si se fijan, usar una M4 Large, pues, se nos fue de budget completamente, ¿no? Estamos comparando una M4 Large, una M3 Medium y una Lambda. Y llega un punto de inflexión donde la Lambda y la M3 Medium llegan a ser muy similares, ¿no? Pero obviamente porque son un proceso constante que se está corriendo. Entonces, ahí podremos decir, bueno, la Lambda no es tan eficiente. Mejor contratamos una M3 Medium, incluso un Spot, y vámonos. O sea, ya no vamos a gastar tanto dinero. Y, bueno, hablando un poco de dinero, ¿no? Esa es una tabla muy comparativa sobre precios por hora por 2,000 instancias. Y las instancias tienen que cubrir la cuota de 4 GB de memoria y 2 BCPUs. Supongamos que eso nos pusieron como budget. Y aquí es interesante cuando ya sacas los precios, ¿no? Dices, bueno, la Lambda cuesta esto por gigabyte por segundo en una x86. Hasta creo que en la nueva tecnología que sacó Amazon, pues es la mitad de barato. Y si multiplicas esto por 4 GB por 60 segundos y después por 60 minutos y por 2,000 containers, te sale que la Lambda te va a salir en 480 dólares. Y si lo vamos comparando con algo muy similar en Fargate, 197 dólares, Easy2 con 83 dólares, Fargate Spot con 62 y la Easy2 Spot 36, pues, bueno, ya empiezas a pensar, bueno, y ahora qué, se vuelve más abrumador porque dices, pues, me voy por la más barata para no causar conflictos, ¿no? Claro, un Easy2 Spot es un compromiso a largo plazo. Entonces, ahí tendríamos que analizar, ¿no? Incluso si la aplicación, cuál es su tiempo de vida. En resumen, y ahorita les voy a dar como que mi cheat sheet, pero en resumen, necesitamos considerar el tiempo y el espacio y la complejidad de sus algoritmos para determinar el tipo de entrada, el tiempo que nos toma procesarlo, y así podemos tener un mejor entendimiento de la aplicación, de sus inputs, procesar eficientemente las estructuras de datos, preguntarnos por qué estamos escogiendo estas estructuras de datos, y si podemos de alguna manera hacer un cambio que sea significativo, ¿no? Para tanto en la infraestructura, como en el código, como en el input. Saber de antemano la complejidad nos permite dar hints de la infraestructura a la que tenemos que proponer al equipo, ¿no? Incluso esta implementación nos permite, y conocer esto de antemano nos permite tener infraestructura a largo plazo. ¿A quién nos ha pasado que deployamos todo en una EC2 y después saben qué, no? Que una Lambda y después saben qué, pues la Lambda no pudo, vamos a un Kubernetes y de repente hay muchos cambios, ¿no? Entonces, tener estas pláticas por adelantado con un equipo de desarrollo es ideal. Calcular la complejidad también nos permite escoger el mejor tipo de data storage. A veces no siempre es la mayor cantidad de disco duro, hay ops a su máxima capacidad, no. A veces también decir, bueno, vamos a estar almacenando esto, cómo vamos a amenazar, almacenar, perdón, la periodicidad. Eso también nos permite tomar buenas decisiones al momento de procesar, porque puede ser que pre-procesemos muchas de estas cosas previo al procesamiento de otras cosas. Tener todo documentado también nos permite salvar a los proyectos en cuanto a la tecnología que integramos y el por qué lo estamos integrando. Y para futuras referencias, pues bueno, esta parte de documentación, benchmark sobre varios de los procesos, creo que es fundamental en las etapas primarias de un proyecto. Y este es mi cheat sheet que les puedo dejar. Si empiezan a analizar con el equipo de desarrollo que la complejidad es baja del algoritmo, probablemente tendríamos que irnos por una lambda, ¿no? Y haces el cruce de la matriz, ¿no? O si es media, pues podría ser lambda o fargate. Si es alta, pues pueden ser una de estas tres. Y ahí ya cuando empieza a haber más opciones, yo sugiero, hagamos benchmark, tratemos de enfocarnos en cuál da los mejores resultados con el mejor budget posible. Y así consecutivamente. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Y pues espero que hayamos entendido un poco más sobre la parte de espacio-tiempo y cómo tener estas pláticas con nuestros equipos de desarrollo. Gracias.